¿Qué causa los linfocitos anormales? Hay varias causas de linfocitos anormales. Algunas diferencias distinguen estos linfocitos de sus contrapartes típicas. Los linfocitos pueden ser anormales si su tamaño, forma o número se alejan de las clasificaciones normales. Las causas comunes de estas anomalías incluyen cualquier enfermedad, afección o enfermedad que afecte a los glóbulos blancos. Los ejemplos incluyen condiciones autoinmunes, linfocitos reactivos y linfoma. Los linfocitos son un tipo de glóbulo blanco que cae en uno de dos grupos. Los linfocitos granulares se denominan células asesinas naturales, mientras que los ganglios linfáticos producen pequeños linfocitos y son partes vitales del sistema inmunológico. Cualquier interferencia con estos glóbulos blancos puede conducir a linfocitos anormales. Los linfocitos anormales se encuentran al analizar muestras de sangre o líquido linfático del sistema linfático. Se examina la cantidad, el tamaño y la forma de los linfocitos encontrados en la muestra, lo que ayuda a los médicos a encontrar el motivo de la anomalía. Muchos factores pueden influir en los linfocitos normales. Una de las causas comunes de linfocitos anormales es una condición autoinmune, en la que el sistema inmunitario se ataca a sí mismo. Las células del sistema inmunológico confunden las células del cuerpo con las células invasoras y el sistema inmunitario las destruye. Los linfocitos son anormales en este caso porque su recuento es bajo. Los linfocitos que se vuelven reactivos, también son anormales. En este caso, estos glóbulos blancos están expuestos a antígenos extraños. Tras la exposición, los linfocitos se vuelven anormalmente grandes. La hepatitis C y el virus de Epstein-Barr pueden llevar a este cambio de tamaño. El linfoma generalmente hace que las células T y las células B grandes se conviertan en linfocitos anormales. Los linfocitos se vuelven cancerosos en los ganglios linfáticos. Típicamente, el linfoma es el resultado de células B grande cancerosas, pero también puede ocurrir a partir de células T anormales. La linfocitopenia es un tipo de trastorno que causa directamente linfocitos anormales. Más específicamente, la linfocitopenia causa un recuento bajo de linfocitos. Los linfocitos se pueden atrapar en los órganos del sistema linfático, producirlos y destruirlos, o no producirlos en absoluto. Este trastorno es frecuentemente causado por afecciones graves, como una afección autoinmune. Las infecciones virales y algunas veces la leucemia pueden llevar a que los recuentos de linfocitos sean más altos de lo normal. La presencia de células virales desencadena las respuestas del sistema inmunológico. Como respuesta a la invasión, se producen más linfocitos para combatir y eliminar las células del virus, lo que evita que estas células causen daño.